Mami 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 Estoy aquí en el 5-1 En el 5-1 Mami Cuidado Cuidado Mami Saludos a Roberto De parte de DIY Fuerte abrazo, espero verte pronto Estamos contigo Yo Blue Light Entertainment Ovi Yo Duel Dime los gallitos Seguimos aquí Sin un peso en los bolsillos Pero con las ganas de salir adelante Y ahora estamos aquí Esperando que el negocio llame Pa' de una yo salirle y contestarle Y es que esta mierda se me va a dar sí o sí Yo sigo joseando y invirtiendo en mi PI Sabiendo que Dios va a sacarme de aquí Diciéndole a mami lo mejor pa' venir Y yo me siento bendecido Bendecido Tengo mami, papi, mari y todos los míos Y yo me siento bendecido Bendecido Mis doctores y enfermeras están conmigo Y ahora andamos en Panamera En el cuello de una nevera Salimos en el hospital Y Leroy me espera afuera Me dijeron que me fuera Pero tengo barras buenas O sea, aguante sé quién pueda que voy a tirar candela Ando con hoy yo estoy siempre aquí Gracias a Dios porque eso lo pedí No hay espacio pa' pensar aquí Me espera la cima, claro que sí Tengo gente que mueren por mí Y famosos cantantes que me apoyan a mí Seguimos aquí Sin un peso en los bolsillos Pero con las ganas de salir adelante Y ahora estamos aquí Esperando a que el negocio llame Pa' de una yo salirle y contestarle Y es que esta mierda se me va a dar sí o sí Yo sigo joseando y invirtiendo en mi PIB Sabiendo que Dios va a sacarme de aquí Diciéndole a mami lo mejor pa' venir Y yo me siento bendecido, bendecido Tengo mami, papi, Mari y todos los míos Y yo me siento bendecido, bendecido Mis doctores y enfermeros están conmigo Yeah, yeah Yo me siento bendecido Porque yo estoy vivo y siempre tengo a Dios conmigo Porque yo he caído y no me he dado por vencido Caigo y me levanto y ahí está mami de testigo Pa'lante yo siempre sigo, eh Yo pa' atrás no miro ni tampoco viro Yo tiro pa'lante Por más que yo tenga sigo siendo el mismo es antes Aquel soñador con un sueño de ser cantante Yeah Y estamos aquí Sin un peso en los bolsillos Pero con las ganas de salir adelante Y ahora estamos aquí Esperando que el negocio llame Pa' de una yo salirle y contestarle Que esta vuelta se me va a dar sí o sí Yo sigo joseando y invirtiendo en mi PIB Sabiendo que Dios va a sacarme de aquí Diciéndole a mami lo mejor pa' venir Y yo me siento bendecido, bendecido Tengo a mami, tengo a Dani y todos los míos Yo me siento bendecido, bendecido Bendecido porque Dios está conmigo, yeah Bendecido de tener un amigo como Dago Y decir gracias a Dios por las cosas que me trajo En la vida a veces vienen malos tragos En la vida a veces vienen malos tragos Y si Él está a mi lado ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está a mi lado Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Seguimos aquí Sin un peso el lobocillo pero con la cara de salir pa'lante Y ahora estamos aquí Esperando que el negocio llame para yo salir y contestarle Yo sé que Dios está orando por ti Tú sigues confiando en tu rap Tú sigues confiando en tu rap En tu beat Toda tu familia está rezando por ti Ovi yo tú el presente es aquí Y yo me siento bendecido, bendecido Tengo mami, papi, Mari y todos los míos Tengo mami, papi, Mari y todos los míos Y yo me siento bendecido, bendecido Mis doctores y enfermeras están conmigo Ovi, je, tú en la casa Habla Dago, ja Creo que sí, brr Habla Yotuel, ja Julian Beats, je, Ovi Bendecido Dímelo para uno Brrr Uh Tú sabes Espera, dímelo, Julian Beats Ay Pa'l Confu Me da Cuba en la casa Blue light, yo estoy en mí Mami La casa va La casa va